Y ya estamos en comunicación con Lucas Aparicio, él es concejal y candidato a intendente de Juntos por el Cambio en el partido de Malvinas Argentinas. Lucas, bienvenido, Sergio Rosso te saluda aquí en Ecomedios, ¿cómo estás? Hola Sergio, ¿cómo estás? Un saludo a todos. Bien, muchas gracias por la comunicación. Al revés, al contrario, gracias a ustedes por llamar. Bueno, Lucas, nada, sos concejal, entiendo que conoces mucho por tu actividad la problemática que hay hoy en el distrito. ¿Cuáles serían tus primeras medidas de gobierno en caso de lograr ser elegido? Bueno, Sergio, los principales problemas de los malvinenses, nosotros los recogimos más allá de que los sufrimos. Los recogimos después de hacer una encuesta por todos los barrios de Malvinas a principios de año. Fuimos casa por casa, tomamos miles de encuestas y los tres principales problemas son la seguridad, la necesidad de mejorar la gestión del sistema de salud, invertir, priorizar el sistema de salud, y por supuesto la situación económica ya en ese momento, y ahora sin lugar a duda. Sí, ni me imagino hoy. Y ni hablar hoy. Claro. Ni hablar hoy. Pero la situación económica ya en ese momento aparecía muy relacionada con la necesidad de trabajo, ¿no? Trabajo en Malvinas, pero para los malvinenses. Hay un dato muy importante, que es un dato del conurbano, pero que en Malvinas se replica, que es que 7 de cada 10 malvinenses, perdón, 7 de cada 10 personas que trabajan en Malvinas no son de Malvinas. Ah, mirá. La brecha entre el lugar de trabajo y el lugar de residencia es grande. Eso es un fenómeno del conurbano donarense, pero en Malvinas no estamos haciendo nada para modificar esa situación y que el laburo que se genere en Malvinas sea para el vecino de Malvinas. Así que esos eran los tres principales problemas. Bien. Lucas, ¿y a qué le atribuís ese fenómeno de que 7 de cada 10 no son de Malvinas? Digamos, porque no hay fuentes de trabajo, porque no se generan, porque... ¿Cuál es la problemática? Bueno, yo creo que tiene que ver, por un lado, por el nivel de crecimiento que tuvo en su momento el conurbano. El modo en el que creció no creció de manera inteligente, no creció con una planificación. Entonces, ese crecimiento fue amorfo y fue anárquico y tuvo que ver con la instalación de empresas. Y después los ciclos de las actividades productivas fueron modificando las empresas que estaban generando trabajo. Entonces, hubo mucha rotación de trabajadores que estaban en una empresa y en una actividad productiva se iban a otra. Entonces, eso fue... Y la necesidad de generar trabajo, porque no hay trabajo en la provincia de Buenos Aires para la demanda. No hay oferta para la enorme cantidad de vecinos de la provincia de Buenos Aires que están buscando trabajo. Entonces, finalmente, donde hay trabajo vas a laburar, aunque te quede una hora y media o dos horas de trabajo. Absolutamente. ¿Qué estamos haciendo? Vos me preguntabas en la pregunta anterior, Sergio, bueno, ¿qué estoy pensando hacer? Totalmente. Si los vecinos de Malvinas me eligen y si Dios quiere, los vecinos de Malvinas me eligen. Bueno, claramente en este tema lo que hay que hacer es políticas públicas para modificar esa situación. Generar incentivos a los que generan trabajo para que contraten vecinos de Malvinas. Porque si eso pasa, es virtuoso para todos. Para el empresario, porque está claro y es estadístico, los niveles de ausentismo bajan. Cuando vos vivís cerca de tu trabajo, claramente es un trabajador con una mejor situación personal, de bienestar. Es un trabajador más productivo. Y por supuesto, ni hablar de todo lo que significa en términos de beneficios, de ganarle tiempo. El otro día una chica me decía que estaba laburando a dos horas de la casa. O sea, tiene cuatro horas de ida y cuatro horas de vuelta, cuatro horas en total viajando, haciendo conexiones. Y esto pasa un montón, no es esta chica. No, pasa un montón en la provincia de Buenos Aires y en Malvinas. Entonces, ¿nosotros tenemos que generar riqueza en Malvinas? Sí, tenemos que generar riqueza. Tenemos que generar más trabajo, atraer más inversiones, darle previsibilidad y seguridad a los que tienen una moneda para que inviertan. Para eso tiene que haber un escenario de negocio, porque nadie invierte una moneda donde no va a ganar una moneda y algo más. Entonces hay que generar escenario de negocios, inversiones, eso va a generar trabajo. Y en el medio, un plan, una política pública que forme a los malvinenses en línea con esa oferta, con las habilidades y capacidades que esas empresas van a requerir para que estén formados los vecinos de Malvinas en esas habilidades. Y, por supuesto, no alcanza incentivos, beneficios a las empresas que contraten vecinos de Malvinas. Ahí va a ir, perdóname que te interrumpa, te iba a preguntar cómo están las pymes del distrito, digamos, cómo está la agenda, cómo está la presión impositiva en el caso que haya, contanos. No, como todo, el costo, si se quiere, el costo de las empresas, digamos, es alto en la Argentina, en todas las actividades productivas, en Malvinas no es diferente. Digamos, claramente este acumulado de gravamenes, tasas, impuestos, tanto a nivel nacional, provincial, como local, hace que, además de ser una maraña de cosas que tenés que pagar para no obtener ningún servicio a cambio, ese es otro lugar. Hay un gran problema que es lo que significa que lo que te retiene el Estado y el fisco, cualquiera sea el nivel del Estado que te reclama una deuda. Pero, además, que te reclama impuestos, vos aportás para un servicio que no te brinda. Entonces, de verdad es frustrante. Entonces, sí es alto, como en toda la provincia y en el país. Y la pequeña y mediana empresa en Malvinas no tiene, digamos, no hay una política del distrito a nivel local de generación de inversiones, de incentivos a que se localicen empresas nuevas en Malvinas. No hay una estrategia de generación de negocios y de inversiones en Malvinas. Por lo menos no la vemos, todo lo contrario. Estamos hablando con Lucas Aparicio, él es concejal y candidato a intendente de Juntos por el Cambio en el distrito de Malvinas, Argentina. Hablabas al principio de la nota de la inseguridad, preguntarte, sos concejal también, ¿cómo ves el tema de la seguridad? Digamos, ¿hay alguna articulación? ¿Ves alguna articulación con la provincia, desde el municipio? Que, bueno, obviamente estás intentando gobernar. Pero digo, como concejal, ¿qué ves? Bueno, que se quiere meter el problema bajo la alfombra, ¿viste? Es muy común, es muy común la vida en algunas personas, en algunas organizaciones, y en la gestión pública, sobre todo a nivel local, que problemas como este se busque delegar la responsabilidad en otros, ¿no? En este caso, si la policía es de competencia provincial, las fuerzas son provinciales y federales, entonces no tiene nada que ver el municipio. Bueno, eso es un error y además una falacia, porque vos sos intendente y la gente te eligió para que gobiernas en el distrito. Y hay un sinnúmero de cosas, hay muchísimas cosas que a nivel local el intendente puede hacer que pueden mejorar la situación de inseguridad que sufrimos en Malvinas. Y en todos los distritos. Entonces, en línea con la pregunta que me hacías al principio, ¿qué haría yo hacerme cargo del problema? Señores vecinos de Malvinas, soy Lucas Aparicio, quiero ser tu intendente. Bueno, si me toca ser intendente, yo me voy a hacer cargo de la seguridad del distrito, no lo voy a evadir esa responsabilidad, me voy a hacer cargo, lo primero. Lo segundo, voy a crear la propia policía de Malvinas Argentina. ¿Para qué? Para tener capacidad de investigación, de prevención, de reacción. Crear nuestra propia policía. Por supuesto, con perfiles bien seleccionados. No vamos a buscar a los militantes, ni vamos a darle lugar en la policía a los militantes de ningún espacio político. Vamos a buscar a los perfiles que tengan, digamos, justamente las habilidades, las capacidades, los valores que necesitamos que tengan nuestra fuerza. Bien remunerados, bien entrenados, bien capacitados, para poder hacer todo lo que necesitamos que la policía de Malvinas Argentina haga. Pero además vamos a incorporar tecnología, vamos a poner cámara de última generación, inteligencia artificial. Hoy con un buen equipo de monitoreo y tecnología aplicada a la seguridad, tenés capacidad de cubrir, capacidad de prevenir y, por supuesto, capacidad de investigar. Y eso es lo que nosotros queremos hacer, como hicieron otros distritos muy cercanos que han sido muy exitosos. Ok, Lucas, agradeciendo tu tiempo, te hago la última pregunta. En La Paz o fuiste con la boleta de Horacio Rodríguez Larrete de Diego Santile, preguntarte cómo viviste la interna que hubo, que hay en el PRO, por estas horas algún sector del radicalismo, y qué expectativas tenés para las elecciones nacionales de ahora, de las próximas semanas. Bueno, lo decía cuando me preguntaban, en el momento en que había una interna, ahora ya no hay más ninguna interna, se resolvió, la gente eligió su candidato junto por el cambio. Patricia es la candidata de nuestro espacio. En aquel momento yo decía que me parecía que estaba bien, que si había dos dirigentes que sentían que tenían la capacidad para sacar el país adelante, que lo resolvieran las urnas y lo resolvieran finalmente los ciudadanos. Eso pasó, los que eligieron juntos por el cambio la votaron a Patricia, con quien yo trabajé, con quien tengo una enorme estima, ya lo decía en aquel momento, y estamos todos juntos por el cambio decididamente todos los días trabajando para que sea nuestra próxima presidente, porque representa un cambio de verdad en la Argentina. Necesitamos un cambio, la ciudadanía masivamente se expresó por un cambio, lo que no tenemos que hacer es tirarnos una peleta sin agua, porque si tirás una peleta sin agua te rompes la cabeza. Lo que tiene que haber es un cambio, pero un cambio seguro, un cambio que sea viable y que tenga la capacidad de implementar todas las transformaciones que la Argentina necesita. Lucas, muchísimas gracias por la comunicación, bueno, seguiremos en contacto, veremos cómo va la elección y bueno, volveremos a hablar en cualquier momento. Gracias a vos Sergio, un gusto y por supuesto a disposición siempre. Igualmente para nosotros, él es Lucas Aparicio, concejal y candidato a intendente de Juntos por el Cambio en el partido Malvinas Argentinas.